Buenas tardes, vamos a leer la 156 de 365. Esto sigue avanzando, esperamos llegar al final del camino. Dibujé con la mirada toda mi memoria, para no poder olvidarme de ti. Escribieron mis dedos en tu cuerpo de aire aquella loca historia, nuestra historia. Ahora ya, yo sentí a solas con mi memoria. Sí, allí, casi a solas con la lluvia. Me mojaba las hojas de las cañas formando mágicas bolas de cristal. Y yo calado de tu olvido hasta la piel más profunda, hasta los huesos. Calado de tu olvido hasta los sueños que todavía no pude ni supe soñar. Y el río, el río sin dejar de pasar, arrancando mi reflejo y llevándoselo lejos. Dibujé con la mirada toda mi memoria, pero tú, lloviendo entre las cañas convertidas en bolas de cristal, no dejaste ni quisiste que te pudiese volver a soñar. Bueno, pues nos vemos mañana.